Hola, queridos amigos, ya estamos llegando casi al final de nuestro matinal del día de hoy, en nuestro último bloque. Vamos a presentar entonces de inmediato a nuestro siguiente invitado. Me encuentro junto a Jorge Bastías, director regional de Senda. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Marco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar junto a nosotros acompañándonos esta mañana aquí en Coffee Break. Así es, pues. Bueno, te vinimos a ver, pues. Así es, pues. Cumplimos con nuestro compromiso. La verdad es que yo estoy director subrogante de la región de Ñuble y yo soy titular en la región de Bío Íuble, pero como todavía no hay un director titular acá en la región de Ñuble, estamos cumpliendo la función. El director nacional, Carlos Charme, nos ha pedido que sigamos cumpliendo la función acá en la región de Ñuble mientras se termina el proceso de instalación de nuestro servicio. Ah, perfecto. Que además ya está instalado, o sea, nuestro servicio partió acá en la región de Ñuble desde el 6 de septiembre cuando se instaló la región, pero el trabajo venía con un previo desde muchos años atrás porque era parte de la región del Bío Ñuble, por lo tanto, el despliegue de nuestro servicio estaba ya instalado en Ñuble, en distintas comunas, con servicios de salud, con municipios, a través de la gobernación que había antes, la gobernación de Ñuble. Y hoy día seguimos trabajando, o sea, no es que vengamos... No es que, claro, vengan de visita. No, no. Así que hay un trabajo previo que se está realizando, que se ha realizado y que hoy día seguimos continuando. Jorge, coméntanos un poquito cuál es la función que realiza Senda. Bueno, el Senda, su sigla es Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Así es. Entonces, nuestro trabajo principal es promover las políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol en todo nuestro país, por supuesto, y también entregar la posibilidad del tratamiento y la rehabilitación para las personas que tienen consumo de alcohol y drogas. Buenísimo. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro objetivo como servicio. Y obviamente nuestro servicio está desplegado en todo Chile, ¿ya? En todas las regiones existe una dirección regional, por eso es que se creó la dirección regional de Ñuble, ahora que se creó la región de Ñuble. Y estamos ya en este proceso de la instalación de todo lo que va a ser nuestra gama de la oferta programática que tenemos hoy día para seguir trabajando con todas las comunas de la región de Ñuble, para seguir trabajando con los servicios o con el servicio de salud para poder entregar la posibilidad a las personas que quieran entrar al tratamiento para poder rehabilitarse el consumo de drogas y alcohol. Jorge, estábamos conversando un poquito antes de comenzar este no tan vivo y parece que la cifra nos está muy alentadora, muy positiva que digamos, ¿no? Sí, mira, a fines del año 2018 entregamos las cifras del estudio de población escolar de consumo de drogas y alcohol. Y la verdad es que las cifras, si bien están estabilizadas en los últimos años, no son muy buenas. Hay que ser súper honestos y creo que dentro de este trabajo que se ha hecho durante más de 20 años, primero con el CONACE y después con el Senda, ha generado una estabilización del consumo pero que igual no deja de ser preocupante. Exactamente. ¿Ya? Es que además parece que ahora cada vez los chicos comienzan a consumir a más tempranidad. Sí, entonces yo te voy a comentar algunas cifras que tenemos que parten primero con el consumo de tabaco en menores de edad. Este estudio se toma, bueno, este estudio tiene un carácter regional, nacional primero y regional. Y en la región del Vivo Vivo, como esto se levantó a fines del año 2017, todavía Ñuble era parte de la región del Vivo Vivo. Esperamos ya que a partir del próximo estudio tengamos un estudio propio de la región de Ñuble. O sea, es la realidad. Pero la realidad son bastante parecidas, por lo tanto no hay mucha diferencia en los consumos que, te voy a nombrar por ejemplo algunas cifras, y que vas a ver que entre las cifras de la región del Vivo Vivo más Ñuble andan por ahí con las cifras, con el promedio nacional. No hay mucha diferencia, un punto, dos puntos, pero no hay una alteración directa. Mira, en el consumo de tabaco, los jóvenes declaran hoy día, estamos hablando entre octavo básico y cuarto medio, declaran que un 4.5% de los jóvenes, es decir, no alcanzamos a tener a uno de cada diez que dice que fuma. ¿Ya? Perfecto. Cigarrillos. En el entendido que ellos son menores de edad y no deberían consumir tabaco. Exactamente. Ahora, la prevalencia por la frecuencia que tiene el consumo de tabaco se mide en días. O sea, la pregunta es, ¿usted fumó hace 24 horas atrás? Y 4.5% de los estudiantes dijeron que sí. Que es una cifra muy menor, que tiene una baja desde el año 2003, desde el 2006 más o menos, cuando comienza la prevención ambiental del consumo de tabaco, con esta ley de restricción, donde ya la gente no podía fumar en los restaurantes, donde no podía fumar en la discoteca, donde todo. Vuelvo a insistir que hay que hacer un paréntesis, que estamos hablando de menores de edad, que no deberían tener ningún acceso a este tipo de sustancia, pero hoy día lo tienen. Entonces, comenzó a bajar sustancialmente y teníamos un 15,8 y hoy día bajamos un 4.5 en aproximadamente 10, 12 años. Y vamos bien. Ya, estamos hablando de una política pública a largo plazo, que ha surgido sus efectos. En el consumo de alcohol, la cifra es un poco más preocupante. Tenemos un 31% de los jóvenes a nivel nacional y en la región un 28% que declara haber consumido alcohol en el último mes. Ves que vamos cambiando, el tabaco era en el último día, el alcohol es en el mes. Entonces, tenemos un 28% de los estudiantes acá que dicen que ha consumido alcohol en el último mes. Es decir, 3 de cada 10 estudiantes han tomado copete. Para ser bien con un lenguaje más cordial, han tomado copete. Entonces, eso es preocupante, porque los jóvenes no deberían tener acceso al alcohol, porque son menores de edad. O sea, ¿cómo acceden al alcohol? A través de la familia, en la casa, con los amigos y comerciantes inescrupulosos que le venden alcohol a los menores de edad. La percepción de riesgo, cuando hablamos de estas dos sustancias que son legales, el tabaco y el alcohol, nos indican que en el caso del tabaco, un 60% o 63% de los jóvenes le tienen miedo al tabaco. Y quiero que pongas mucha atención en esta cifra del 63%, porque cuando la comparemos con drogas ilícitas como la marihuana, nos vamos a caer de espalda con la percepción de riesgo. O sea, ¿cuánto miedo le tengo yo hoy día al tabaco? Un 63% de los niños le tienen miedo a consumir tabaco, creen que es peligroso. ¿Ya? Un 84% lo... No, perdón, perdón, perdón. Un 63% es alcohol y un 84% de tabaco. De tabaco. De tabaco. O sea, 8 de cada 10 niños creen que es peligroso fumar cigarrillo. Yo sin saber, ni viendo las estadísticas, apuesto que el tema de la marihuana parece que la cosa iba... La facilidad de acceso que tienen hoy día los jóvenes al alcohol es de un 40%. O sea, un 40%, 4 de cada 10 nos dicen que es fácil acceder. O sea, que es fácil, porque se encuentra fácil. Tú tienes un amigo que te puede conseguir, lo sacan de la casa. O sea, en esta región de Ñuble, que tiene mayoría de característica rural, en muchos sectores, en muchas comunas, el alcohol está en la casa porque se fabrica en la casa. Y además que también, a lo mejor, claro, en los sectores más apartados, tanta fiscalización... No, es que además que en los sectores que son vitivinícola, el alcohol se fabrica en la casa. Además también. La gente produce su propio vino, produce su propio aguardiente, que es ilegal, pero se produce. Pero se produce. Hay que ser honestos, las cosas se producen en el campo. Tienen mayor acceso los niños para poder acceder a esta sustancia que es el alcohol. Ahora, hay un tema importante también que tiene que ver con el consumo de tranquilizantes sin receta médica, ¿ya? Donde en la región del vivo vivo tenemos, en la región, digo región del vivo vivo, pero en general, en la región de Ñuble, considerando la región de Ñuble, un 7.5% de los estudiantes dice que consumió, ¿ya? Un tranquilizante a lo menos, de manera ilegal, o sea, sin receta médica. Sin receta médica. Y aquí también hacemos un llamado a los papás porque sabemos que en los distintos SESFAM, en el hospital, a muchos padres o madres les entregan, les entregan medicamentos que son tranquilizantes y no los consumen y resulta que después quedan de fácil acceso para los niños. Exactamente. Y si un niño encuentra, ustedes saben, o los que han visto en las redes sociales, vivía el tema de los retos con el clonazepam, por ejemplo. Bien. ¿Cuántos clonazepam te puedes tomar tú, manteniéndote despertos en qué atornio? Hacen competencia a los niños. Son retos. Son retos. Entonces, realmente, ellos están haciendo un tremendo daño consumiendo este tipo de sustancia. Y aquí nos vamos a meter al tema de la droga ilegal más famosa que existe en nuestro país, que es la marihuana. ¿Ya? En el caso de la marihuana, tenemos en la región del Bío Vido que un 28... Digo, perdón que diga la región del Bío Vido, pero es en general. O sea, la región del Bío Vido más niuble, porque, insisto, para los que nos están viendo, este estudio se tomó el año 2017, donde todavía éramos la región del Bío Vido. Completa. Un 28.8% de los estudiantes declaran haber consumido marihuana en el último año. Estamos hablando de niños entre octavo y cuarto medio. Estamos de 11 años, 12 años y 17 años. Ellos declaran haber consumido. O sea, 3 de cada 10 niños en nuestra región han consumido marihuana. ¿Y la percepción al miedo? Y hoy día, tenemos hoy día que las asociaciones médicas, la sociedad de cicatriz infantil, de pediatría infantil, todos nos declaran que lo peor que puede pasar es que un niño consuma este tipo de sustancias en la época de crecimiento. Por lo tanto, el afecto que hoy día... Por eso es que nosotros estamos absolutamente en contra, y el presidente Piñera lo ha señalado así, y nuestro director nacional lo ha señalado así, y todas las autoridades nuestras, de nuestro gobierno lo han dicho así. Nosotros no vamos a poner en el tapete el tema del consumo libre de marihuana. Porque hoy día es un tema que afecta directamente a los jóvenes de nuestro país. Y de verdad, y ayer lo escuchaba, estábamos en Quillón, porque hicimos un recorrido por la región de Ñuble, estábamos en Quillón con los niños de la escuela de verano, y los niños entendían que el consumo de droga le roba su sueño. Cuando tú le preguntabas qué quiere ser cuando grande, la típica pregunta, unos querían ser policías, unos querían ser bomberos, otros querían ser médicos, otros querían ser investigadores, de todo, todos los sueños que tenían los niños, cuando consumen droga, esos sueños son robados del alma de nuestros niños. Y eso es lo que tenemos que cuidar. A lo mejor suena como frase que dice, pero de verdad que nosotros queremos poner a los niños primero en la fila. Y eso es importante, por eso es que tenemos que trabajar en estas políticas públicas que hoy día queremos demostrar y queremos realizar. Por eso que yo he tenido varias reuniones con el Intendente Raúl, y con el Intendente cuando nosotros vinimos a plantearle lo que ya teníamos en la región, la respuesta de él, yo no quiero saber cuánto es lo que tengo, quiero saber qué es lo que me falta para saber dónde tengo que ir a pedirlo. Entonces, la intención del gobierno, la intención del Intendente es que rápidamente en la región de Ñuble podamos instalar la oferta completa que tenemos nosotros, y no partir de a pasito a pasito porque si no nos vamos a morar mucho. Jorge, ¿y la percepción al miedo? La percepción de riesgo en el consumo de marihuana, acá tengo la percepción de riesgo, marihuana, marihuana es de un 22%. Fíjate, entonces, si hacemos una comparación del 84% que tenían los niños en tabaco versus el 22%, o sea, 8 niños de cada 10 dicen que es peligroso consumir tabaco, y resulta que 2 de cada 10 creen que es peligroso consumir marihuana. O sea, estamos absolutamente con una brecha... Es que sabes a qué se debe también de que últimamente se han hecho muchas campañas, se han realizado bastante el tema de que la marihuana ya tiene fines medicinales, entonces la gente le pierde también un poco el temor. Sí, Marco, pero mira, te voy a contar algo. El año 2011 comienza a aumentar el consumo de marihuana en los jóvenes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón o cuál es el punto de inflexión? El año 2011 comienza todo este boom pro-cannábico. Claro, por eso... Se legaliza la marihuana en Uruguay, comienzan los grupos pro-canábicos, para fines medicinales, comienzan algunos proyectos de algunas ONGs que empiezan a promover el consumo libre de marihuana, empiezan las marchas, los movimientos sociales, que generaron desconocimiento en parte de los jóvenes en materia del daño que produce el consumo de drogas. Por lo tanto, hoy día los niños le tienen menos miedo. ¿Y en qué van a apuntar, Jorge, para poder revertir un poquito? A ver, el trabajo que nosotros realizamos está enfocado de manera principal en los establecimientos educacionales. Para nosotros es fundamental la asociación y el trabajo colaborativo que tenemos con los municipios, ya que ellos hasta hoy todavía son los sostenedores de la mayoría de la red educacional que existe en la región. Y la idea es trabajar directamente con los establecimientos educacionales a través de nuestros programas de prevención. Pero, asociado a eso, contamos con programas que son un poco más específicos. No están en todas las comunas, pero sí están en las comunas más grandes donde hay mayor cantidad de estudiantes y donde hemos identificado que tienen mayor acceso a la droga. Entonces, ahí se trabaja con un programa que se llama Actuar a Tiempo. Y ese programa trabaja con profesionales especializados en pesquisa. Es decir, comienzan a identificar, empiezan a trabajar, realizan tamizaje de los estudiantes y cuando ellos detectan una posibilidad o que ese joven ha iniciado su consumo de droga, inmediatamente lo toman y comienzan a trabajar de manera psicosocial con él. Comienzan a trabajar con los papás, comienzan a trabajar con los profesores y lo comienzan a involucrar en este programa que finalmente termina sacándolo de ese inicio. Ahora, si detectamos que hay un joven que ya tenga un consumo problemático ya se activa otro proceso que es la red de prevención y tratamiento donde ya empieza a trabajarse con el tema más médico. Y paralelo a eso, a partir de este año queremos instalar en la región de Ñuble y en todas las regiones de Chile un programa que se llama Parentalidad donde queremos fomentar el trabajo con la familia. Queremos que la familia sea, como dice la Constitución, el pilar fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no sacamos nada con trabajar durante un montón de años solamente con los niños en el colegio. Si cuando llegan a la casa... Cuando llegan a la casa no lo refuerzan. No lo refuerzan. ¿Me entiendes? Entonces, lo que queremos nosotros es que haya un eco cuando los chicos llegan a la casa. Exactamente. Entonces, si tú le dices a los chicos que es muy peligroso consumir alcohol y todo y llegan a la casa y el papá se toma la cerveza frente al cabrón de los chicos. O con ellos mismos. O con ellos. Porque muchos cometen el error de los padres de decir, yo prefiero que mi hijo tome conmigo a que anda tomando en la calle. Y eso es un gran error. Porque hoy día le estamos fomentando una normalización de la conducta. Por lo tanto, el niño entiende que beber alcohol, fumar cigarrillos o fumar marihuana es normal. Es una conducta normal. Así es, pues, Jorge. Bueno, yo te quiero, obviamente, felicitar por tu designación. Agradecerte también por estar esta mañana acá junto a nosotros y desearle, por supuesto, el mayor de los éxitos en lo que va a seguir este año 2019. Marco, yo para despedirme solamente quiero mandar un saludo a mi querida alcaldesa Carmen Blanco de Ningüe. Yo trabajé cuatro años en la comuna de Ningüe y la verdad es que lo he hecho de menos todos los días. Pero el llamado es mayor. El presidente nos ha pedido que asumamos nuevas funciones a través de, obviamente, sus intendentes, sus directores nacionales. Y hoy día estamos en la región del Bío Bío. Y por ahora, asumiendo la función de director subrogante acá en la región de Ñuble hasta que ya se normalice el tema con un director regional donde podamos entregarle todas las herramientas y todo lo que hemos realizado durante todo este año. Así es, pues, Jorge. Y las direcciones están ubicadas entonces en carrera 409, ¿cierto? 409, sí. 409, carrera. Bueno, muchas gracias y, bueno, que tengas una excelente jornada. Gracias, Tibor. Y nosotros juntos, Jorge, ya estamos finalizando nuestro programa del día de hoy. Agradecerle, por supuesto, a todos nuestros invitados y a todos ustedes, mi público televidente que nos siguen Matinal Coffee Break que es el matinal de la región de Ñuble. Nos vemos mañana a las nueve y media en punto y en vivo y en directo. Que tengan un excelente día.